Eko eres chula mami, nadie te iguala Tienes esa vibra que a todos nos embala Con tu estilo único, siempre destacas Cuando caminas las miradas atratas Eres fuego, brillas como una estrella El pista, eres la más bella Con ese flow, luce como ninguna Te llamas chula, y no es por fortuna Chula, chula, eres la brina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, chula, con ese ritmo tan legal Eres la jefa, no te pueden comparar La cabeza a los pies, siempre impecable Actitud, mami, es inigualable No hay quien pueda resistir tu presencia Donde quiera que vas, dejas tu esencia Tienes el mundo a tus pies, no es un juego Saben que contigo no se meten sin fuego Tú lo sabes, eres la más dura Chula, de la vida, la que nunca se censura Chula, chula, eres la reina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, 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 con ese ritmo tan legal Eres la jefa, no te pueden comparar Chula, con esa mirada tan segura Caminas por la mira con bravura Tu nombre beso en el nacional Porque eres chula, y esta es la verdad Chula, chula, eres la reina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, chula, con ese ritmo tan legal Eres la jefa, no te pueden comparar